Música Compañeras buenas noches, yo soy Lorena y soy Alcohólica Drogadicta Adelante Lorena Y antes que nada quiero agradecerle a Dios que me permite estar una noche más en una aula de recuperación Areciéndole a la casa Nueva Vida Nesa, Casa de Recuperación Femenil Que me extiende la invitación con motivo de su primer aniversario en este cierre compañeras Que a mi me pone la verdad muy emocional porque creo sin temor a equivocarme Que lo que nos ha mantenido a muchos de nosotros hasta el día de hoy es estar en un aula El poder compartir la experiencia y más que nada el servicio El servicio a como se tenga que dar porque yo creo que cada quien va a servir a su capacidad Dice a la mitad de su capacidad y a regañadientes Aquí no importa lo violento o torcido que vengas aún así tus crímenes Lo único que queremos es que tengas la misma oportunidad que tuvimos nosotros para recuperarnos Me decían los alcohólicos cuando yo ingresé por primera vez hace ya casi 22 años Esas palabras de motivación que tenían los alcohólicos para podernos enganchar a una aula de recuperación Y me siento muy vibrada Raulito porque el poder estar con mujeres, el poder trabajar con mujeres Yo creo que es un pedo en el que nadie se quiere meter O sea todos le huyen a trabajar con mujeres Y quisiera compartirte desde mi experiencia que estos últimos meses, lo que va del año Me ha tocado trabajar con mujeres dentro de las casas de recuperación Así como dentro del trabajo de cuarto y quinto paso Y está de la chingada trabajar con la banda femenil Porque tenemos un mal concepto de lo que es una mujer Tenemos un mal concepto de lo que una mujer puede llegar a ser O lo que una mujer puede llegar a aportar dentro de Porque la mujer dentro de su pinche maldita enfermedad Es ensarapada, es egoísta, es extremista O sea vive a través de la apariencia, de la pinche imagen Máxime si la mujer es bonita imagínate La pinche cara le ayuda La cara le ayuda, pone la de ingreso, pone la de pendeja Y a cualquier engaña, este A cualquier engaña La mujer dentro del programa, dentro de este desmadre Este, es difícil que nos permita ver su pinche maldita perversidad Es perversa Perversa, controladora, manipuladora, chantajista Es extremista, te decía O sea, que hay de un extremo a otro Se siente muy bien O está bien pinche maldita eufórica O bien depresiva O quiere servir mucho O no quiere servir o sirve de más Quiero aclarar y quiero hacer hincapié Que yo no tengo pedo con la mujer Yo no tengo pedo con la mujer Porque a veces equivocadamente piensan que Por el hecho de haber O de ser transexual O sea, es un motivo como para puntualizar a la mujer O puntualizar al hombre Y no es así Yo lo que he podido compartir siempre es a través de mi experiencia Compañeras Yo, este, llevo ya algunos años Este, viajando por todo el país Este, llevando soluciones alcohólicos a drogadictos Llevo ya algunos años viajando por el país Trabajando el pedo de la adicción Del alcoholismo Del ser humano Nos hemos dedicado a trabajar la parte de la debilidad humana Y cosas así Pero yo, Raúl, hace algunos meses Yo sentía mucha inquietud Porque se me delegó un servicio Que a final de cuentas yo no pedí Y el poder descifrar La voluntad de Dios para con mi vida Ha sido un pinche maldito paradigma O sea, encabronado O sea, Dios ha movido sus hilos De una manera tan misteriosa en mi vida Que a veces me impacta como en este momento Porque digo ¿Cómo puede ser posible que después de haber sido quien fui Dios haya podido poner sus ojos en mí Y el ser humano su confianza Para poder trabajar con el ser humano Para a su vez poderme quedar y enganchar Así como poderme, este No sé, sostener en un pinche maldito grupo Había visitado algunos estados Algunas comunidades indígenas Algunas comunidades indígenas Y bueno, trabajamos el pedo del alcohol y de la droga Donde la mujer puede decir Bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? O sea, está como cuando Cuando empecé a dejarme de drogar Empecé a dejar de beber Y llegaba al grupo del cuarto y quinto paso Madre, me decía Es que estos güeyes no me pueden ayudar Estos güeyes no me pueden ayudar O sea, el recordar las pinches malditas condiciones En las que tiene que terminar el adicto Un pinche maldito adicto de mi característica Porque el día de hoy Nada nos hace diferentes a ti y a mí Somos iguales A diferencia de que tú estás bañadita Estás cambiadita Te trenzaron tu cabello Traes una playera limpia Yo en el anexo a donde llegué ¿Cuál? Hijo de su puta madre Pinches condiciones deplorables Volteaba para la derecha Volteaba para la izquierda Y veía este No, puro pinche maldito caso A resolver Hombres que estaban divagados en la vida Así como yo con la mirada perdida Perdidos en la vida Perdidos en tiempo y espacio Si yo salgo del primer anexo Quisiera decirte que con unas inmensas ganas De dejar de beber y dejarme de drogar Y catapultarme a la vida A dar un paso a nivel espiritual Y no es así La pinche maldita presunción de la juventud El desafío El autoengaño La apariencia Él a mí no me va a pasar A mí no me va a pasar Ustedes porque ya son unos pinches malditos viejos reconstruidos Yo estoy joven Yo todavía tengo la capacidad de ir a una fiesta No traer dinero Me pongo bonita Porque hay muchas que utilizan sus talentos físicos Para poder talonear pinches malditas chichifas como yo Y te haces la graciosa Y bailas Y mueves las nalguillas Así Pinches nalgas de choconostle Madre ¿No? No No sabes caminar con tacones pinche changa Con calambres Mal maquillada Mal vestida Pues te sientes otro ped Otro pinche maldito ped Entonces Yo estaba en el anexo Haciéndome un chingo de interrogantes O sea ¿Yo qué hago aquí? Yo permití que me internaran Y no fue por necesidad Yo lo único que quería era parar el pedo en mi casa Quería parar el pedo en mi casa Mira El día de hoy no se te des cuenta Pero eres afortunada de estar en este cantón Eres bendecida por el simple hecho De que yo te puedo ver Y puedo ver a través de tu mirada Tranquilidad Dentro de tu pinche maldita locura Dentro de tu zozobra Dentro de todas las pinches malditas cosas Que cruzan por la mente Puedes reflejar un poco de tranquilidad Eso quiere decir que Nueva Vida Está haciendo un buen trabajo Yo no Yo estaba en el anexo No sé Yo creo que éramos entre 30 40 internos No había mujeres Yo era la única transexual Y este No El pinche cantón olía Madrina No hijo de su puta Madrina Ya te imaginaras Aquí huele a A fabuloso A huele chido No Ya no compas No El alcohólico y drogadicto Que estaba al lado de mí Destilaba así Pura pinche maldita pudedumbre A través de 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 la extinencia De De la desintoxicación Todo apesta Las pats De los hijos Empiezas a trasudar Bien culero Yo Siempre Soberbia Egocéntrica Sintiéndome otro pinche Maldito pedo ¿No? Estaba en el ring Compañero O sea en el pinche Maldito ring Pero me dieron Mi junta de reinformación Y me sentí otro pedo Imagínate Me dan mi junta De reinformación Chulada De juntas de reinformación Que no saben Aquellos años ¿Eh? Donde de puta No te bajaban Pinche renglón Torcido de Dios ¿Para qué naciste? Te hubieras matado Este Lo único que causas Es lástima Nosotros no te cogeríamos Ni con verga Prestada Ni en defensa propia Te meteríamos La verga Y des Donde nos decían Si quieres mirar O te quieres cagar En tu sí Y cada De tu puta madre De aquí No te puedes parar Y con tu pinche Carita de pendeja Y con tus falsas lágrimas No nos vas a convencer De que quieres cambiar Tú lo único Que estás pensando En este momento Es saber A qué hora Se abre la puerta Para seguir consumiendo Y empecé A sentir El miedo La zozobra Los nervios Las manos Me empezaban A sudar Este A qué horas Nos sirven café Nos sirven té Este Me gustaría Que me regalaran Un cigarro Que me anestesiaran Tantito De la pinche Maldita locura Que traía A un lado A la cruda Este Física ¿No? Y la pinche Maldita cruda Emocional La cruda moral ¿No? Dice la van La cruda moral Yo estaba temblando Estaba todavía Estaba todavía Peda Porque antes De mi junta De reinformación Me dieron un ped O yo no sé Que sea lo que les den Pero A mí todo me tocó Alcohol del 96 Con tecito Sin azúcar De esos Que nos daban El tecito En una Tazita de plástico Y lo tapaban Con los 12 pasos Para que no se Evaporara el alcohol Y chingaste Un trago Me dijeron Mi trago Y todavía Me sentaron Peda Estaba escuchando Mi junta De reinformación Y decía Pinches Güeyes Locos Estos güeyes Están dados A la verga ¿No? Yo no estoy Tan loca Como estos güeyes Todavía no he tocado Esas pinches Malditas gradas De la locura Y de la maldita agonía De la que hablan Yo todavía estoy joven Y el pedo No era que fuera joven El pinche maldito pedo Radicaba En que era un maldito Viejo prematuro Pensaba como un Pinche maldito Viejo prematuro Actuaba como un Viejo prematuro Me sentía como Un viejo prematuro Hablaba como Un viejo prematuro Cuando sientes La pesadeza En el cuerpo La tristeza La agonía La desolación La inquietud El frío De la ausencia Esas pinches madres Que calcomen el alma Y ni siquiera Te das cuenta Porque A veces piensan Que estás así Porque Eres una pinche Maldita Alcohólica Drogadita Que no tiene cura Y se los crees Y se los crees Me terminan de dar Mi junta de reinformación Y al otro día Este Me levanto Y bien chingona Este ¿Dónde pongo mi agua Para bañarme? ¿Cuál hago para bañarme Hija de tu pinche madre? ¿Cuál? Es que Quiero agua caliente Aquí he hecho humildad Hija de su puta madre Aquí he hecho humildad Aquí es de buena voluntad Es que Esta he hecho humildad Ahí le chinga a tu madre Mire Ya échame a tu carnal Hijo de tu puta madre Estaba poniéndome bien Al pedo madrina No Poniéndome bien Al pedo Creyendo Como siempre Que la gente Puede estar a mi disposición Creyendo Que toda la gente Era igual de pendeja Que mi familia Que tenían que estar A mi maldita disposición Creyéndome No sé Embajadora Este Duquesa No sé Pinche madre Yo me sentía Entonces Este Me mandan a la verga Con mi agua caliente Yo llegué Al primer anexo 15 de septiembre Mayoría de edad Enfrente de la Grupo Serenidad Ahí en Carmelo Pérez Casi Pantitlán Y este No La pinche locura Madrina La pinche locura No Yo cada vez que paso Por ahí Si tengo ganas de beber Paso por ahí Se me quitan Se me quitan Me cae de madre Entonces Este Me acuerdo Que me mandan A la verga Con mi agua caliente Bueno Sin pedo Yo me baño Como al mediodía Que ya Ya solicito A chinga tu madre Que te tienes que bañar A las 7 de la mañana ¿Cuál es 12 del día? Otro día Sin bañarme Madrina Y que agarra El que le digo Al primero Este Te echo humildad Para que me regales Un rastrillo Si De buena voluntad Y lleva un botezote Madrina Con un chingo De rastrillos Llenos de pelos Agarra El que te guste Les echo humildad Con un cepillo De dientes Que lleve un pinche Botezote Con un chingo De cepillos De dientes El que gustes Hasta donde tenemos Que llegar Los adictos Ahí entra El pedo Que Que aquí es muy trillado Dentro de los centros ¿No? Aquí estás Para valorar Hijo de tu puta madre Aquí estás Para valorar Porque allá afuera Lo tuviste todo Y te valió bien Harta madre Aquí vas a valorar Un taco Un vaso Un baño Una cama La pinche Maldita Acompañada La vas a valorar Entonces Se da la junta De las 10 de la mañana Y me siento Bien nalga Sentiéndome Duquesa Me siento En la primera silla Y empiezo Y empiezo a ver Como la banda Que estaba ahí Me acuerdo Que había un rockero Yo no sé Cómo se llama Pero lo traigo Muy presente Su cabello Su cara Su comportamiento Todo lo que hablaba Ese cabrón Era carne de anexo No hablaba de otra cosa Que no fuera del principio Que no fuera de los pasos Que no Que no fuera Este O sea Todo era De este desmadre Compañerazo Y empezaba a padrinarme Y porque se sentía padrino Al idiota Imagínate Me acuerdo que a la hora De que pasaba el de las cenizas Él las recogía Y agarraba los cigarros Que les quedaba tantito Cigarro todavía ¿No? Y en la noche Se hacía un cigarro Con papel de De estraza Y yo lo observaba Y decía ¿Hasta dónde pudiste Haber llegado Hijo de tu puta? ¿Hasta dónde Llegaste Hijo de su pinche Pan? Observaba Como Hambriados Por un pinche Maldito pan Llegaba a la banda Con el pan Mi Raulito Y veía así Yo quiero el pan Y dice Mamá mismo Yo puedo salir Y comprarme el pan Que yo quiera Sin darme cuenta Empezaron a pasar La semana Sin darme cuenta No sé en qué Pinche maldito Momento Empecé a juntar Las bachas Para hacerme Un cigarro Porque solamente Un adicto De mi característica Sabe lo que Un cigarro Significa A través De la desintoxicación Y la pinche Maldita Puta Obstinencia El poder así Sostenerte Tantito El nerviosismo La desesperación La depresión Los recuerdos Cuando te empiezan A invadir Así uno a uno Y te empiezas a llenar De flashazos De todo lo que viviste En el pinche En el pinche maldito Fondeo Cuando te llega La claridez Y la lucidez Así como en ese Como en otro No era necesario Que la banda Subiera a la tribuna Para cantarme Mi preso Y me dijeran Cuánto valía A veces la banda Se aventaba Encima el milagrito ¿No? El pinche milagrito La puse mal A la perra La puse mal Porque nosotras Somos astutas Venimos sumamente Lastimadas De allá afuera Y no solamente De la calle Muchas de nosotras Venimos lastimadas Desde el núcleo social La primera sociedad Que es la familia Y tenemos que revestirnos Con una pinche maldita coraza Para no ser lastimadas Mecanismo de defensa Yo no soy tan culera Como me siento Pero me tengo que revestir Con esta cara dura Para que no se pasen De verga Cuando por dentro Tengo un chingo de miedo Y una inmensa necesidad De querer ser escuchada Porque tú y yo Tenemos una profunda Necesidad De ser escuchadas Hemos clamado Y hemos pedido Ayuda al universo A Dios A la familia Al ser humano Hemos pedido ayuda De una en mil maneras Siempre hemos estado esperando Que llegue alguien A rescatarnos Que llegue alguien Y te rescate Y llega Y no sabes que hacer Sumamente lastimada Una pinche cara Y me vale verga A mi su pinche terapia No me mueve A mi su pinche terapia Me sabe a chocolate Pues si vengo De los cuarto y quinto paso Pues estuve desde los Dieciséis años Pero que hiciste Con esos años Esos años ya se fueron Los tiraste a la basura Indiscutiblemente Compañeras Había veces que subía La banda Se me llenaban Se me llenaban los ojos De lágrimas Y hoy quiero tocar Esta parte Raúl Cuantas de las veces Hemos tenido que llorar En silencio Y hemos buscado De una y mil maneras Que alguien nos escuche Apretaba Apretaba los pinches Muchos que se tuvieron Muchos que tuvieron que ir Desahógate mi reina Desahógate Porque así como estás tú Así estuve yo Hijo de su puta madre Así Así Donde decía la banda Parece que tienes A todo en las venas Hija de tu puta madre Es una persona insensible Usted no siente No sientes más que mi madre Porque si hubiera sentido Y si sintieras Las lágrimas de tu madre Hubieran hecho Que tú pararas Y no paraste Escuchaba tantos alcohólicos Que subían a la tribuna Y lloraban Porque decían Es que mis hijos Me agarraban del pantalón Y me decían Papá no te vayas Quédate con nosotros Es que te van a matar Es que te necesitamos Papá Es que mi tío me viola Es que mi tío me toca Y los escuchaba Y decían Es que no podía sentir Yo no podía sentir ¿Sabes cuál era la diferencia Entre ellos y yo? Que yo sí sentía Porque los alcohólicos Y drogadictos De mi característica Tenemos algo Somos hipersensibles Por naturaleza Sentimos de más Tú y yo sentimos de más Cualquier emoción La sentimos de más Así Así A flor de piel Mi tema A flor de piel Ese es mi tema De este año A flor de piel Y así como tú Empezaba a derramar Unas lágrimas Y no era por lo que El tribuno Estaba compartiendo Era porque me llevan Un chingo de chispazos A mi mente De cuántas veces Mi madre me tuvo que rescatar De cuántas veces Mi hermana me tuvo que rescatar De cuántas veces En las calles En las calles Me tuve que perder De cuántas veces Me tuve que refugiar En los brazos Equivocados De cualquier otro ser humano Solamente para no sentir Lo que tú y yo Hemos sentido Todos estos años De consumo Y se llama Soledad Una pinche maldita Profunda soledad Que calcó Me el alma Una pinche maldita Profunda soledad Que nos ha separado De la gente ¿Cómo puede ser posible Que lo que queremos Es tener a la gente Al lado Y nuestras actitudes Hacen que la gente Se vaya de nuestro lado A través de nuestras Putas malditas exigencias Es que mis papás Me quieren Pero no de la forma Que yo quisiera Que me quisieran Es que yo sé Que mis hermanos Me aman Pero no me aman De la forma Que yo quisiera Es que la persona A quien yo amo No está a mi lado Es que ni siquiera Yo me amo Hijo de su puta Ni siquiera Yo me amo Estaba sentado En la silla Y empezaba a llorar Y empezaba a llorar Y de ahí Se agarraban Los alcohólicos Para seguirme Terapeando Cuando ya Ni siquiera Escuchaba Yo estaba embriagado Del pinche maldito Recuerdo La lloranza De los años Que ya se habían ido ¿Cómo puede ser posible Que me haya convertido En esta persona? ¿Cómo me pude Haber convertido En esta pinche Maldita persona? Cuando yo en su momento Tuve sueños Metas, ilusiones El alcohol Y la droga Se cruzaron Y me los arrebataron Porque yo no quise Ser esta persona Había algo Que me dolía mucho Y hasta el día de hoy Me duele mucho Y era el hecho De recordar No a Lorena La transexual El recordar A Jonathan El varón El recordar A Jonathan Cuando era pequeño Y soñaba Y soñaba Y soñaba Y soñaba Y si algo Y si algo me ha caracterizado Hasta el día de hoy Es que he sido fantasiosa Hasta su puta madre Nada más basta Con cerrar mis ojos Para ser catapultada A la pinche Maldita fantasía A la pinche Maldita fantasía La realidad Nunca me gustó Y era pequeño Y decía Cuando Cuando sea grande Me gustaría Verme vestido El doctor Verme Vestido Con un traje Verme En un carro Con un portafolio Unos zapatos Bien boleados Una cartera gorda Llena de dinero Un telefonote Este Comiendo En un pinche Maldito restaurar Me gustaría Llegar a la casa Y proveer a mi familia Que mi madre No se preocupara Por la renta Por la comida Me encantaría El poder ayudar A mi hermana Con sus hijas Me encantaría El poder ir a la playa El compartir Con toda la gente A quien amo Y en quien Te convertiste En que terminaste En que se acabaron Todos tus sueños En que se acabaron Fíjate Tengo muchos años Compartiendo En los anexos Pero siempre Voy de entrada Por salida Y son pocos Los lugares Donde me he podido Quedar A convivir Con la banda O a interactuar Con la banda Yo no sabía Por qué Siempre decía Que era el tiempo Siempre decía Que no tenía tiempo Siempre decía Que es que voy A prisa Que es que Tengo cosas Que hacer No era eso ¿Sabes qué era? Que la vida Del adicto La vida Del adicto Siempre Me ha dolido Hijo de su La pinche Maldita Vida del adicto Me ha dolido ¿Y sabes Por qué? Porque dejamos De ser seres humanos Para convertirnos En unas pinches Malditas Perras Lastimadas Porque hemos estado Como Pinches Putas Perras Así Con rabia Resguardadas Atrás De unas rejas Para no morder A la gente Sana Y afuera Y contagiarla Hemos sido Unas pinches Malditas Perras Lastimadas Así como Una perra Lastimada Sobre la carretera Que llega Otro ser humano A jalarla Y quiere jalarla A la pinche Maldita Banqueta Y lo primero Que hace Es morder Lo primero Que hace Es morder Esa es su naturaleza Del pinche Maldito perro Como yo Así es el adicto Así es el adicto ¿Cómo puede ser posible Que siempre Hayamos pugnado Porque nos den amor Y cuando nos lo dan No sabemos Qué hacer con él ¿Cómo puede ser posible Que llegue gente A nuestra vida Para podernos Para podernos Edificar Para empezarnos A restaurar A nivel espiritual Cuando te empiezan A dignificar Y llega otro ser humano Y te regalan Los zapatos Unos cigarros Una blusita Te peinan Y dices No Yo no me lo merezco Hijo de su puta madre Yo soy culera Porque allá afuera Me dicen que soy puta Es más Allá afuera No Desde mi casa Me han dicho Que soy puta He podido escuchar Mujeres dependientes Codependientes Neuróticas Mujeres que aman Demasiado Una gama tan impresionante De enfermedades Que he podido escuchar De la mujer Pero lo que más me ha dolido Es poder escuchar A una mujer adicta Digo No mames ¿Dónde puede caber Tanta pinche maldita ingratitud? Y ganas de morir Más que en la tuya Y en la mía En tu vida Y en la mía Existe una pinche maldita ingratitud Impresionante Impresionante ¿Por qué no has dejado Que nadie te quiera? Que nadie te cure Y el amor Mi reina El amor cura cualquier falta El amor cura cualquier falta Estaba en el anexo Y las pinches caretas Empiezan a caer La apariencia Empieza a desvanecerse Y empiezas así Como parafina Te empiezas a deshacer Te empiezas a deshacer Y decía No mames Hijo de su puta madre Güey Es que si existiera Y lo hubiera Güey Es que si hubiera entendido Si me hubiera quedado En el grupo serenidad No Pero es que ahí No era mi lugar Es que si me hubiera quedado En mi casa Si hubiera entendido A mi madre Si hubiera podido Haber comprendido A mi padre Si me hubiera podido Quedar quieta en la casa Tal vez esto No hubiera pasado Porque para mí Esto es una pinche Maldita desgracia Porque mi familia Ahorita está Todísima madre Y no hacías de pensar Hijos de su puta madre En mi casa Están bien a toda madre Este Viendo la televisión Cambiándole al A Netflix Hijo de su puta madre Este Mis hermanos Andan corriendo En la calle Y yo estoy aquí Como pendeja Escuchando una pinche Maldita loca Con un pinche Maldito calor A bochornarte Y estoy hasta la madre ¿Qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes del pinche Maldito sufrimiento De tu padre? ¿Qué sabes del pinche Maldito sufrimiento De tu padre? ¿Qué sabes de la pinche Maldita su sombra Y la frustración Así como de la impotencia De tus hermanos De quererte ayudar Y no poder Porque si hay alguien Que te ama Son tus hermanos Si, si te ama Tu madre Si te ama Tu padre Pero tú los ves Como tus enemigos Porque puedes Escucharme a mí Puedes ver Como un pinche Maldito regaño Pero el poder Escuchar a los hermanos Es otro pinche Maldito perro Es el contacto Espiritual Es el contacto Más cercano Hacia con Dios A través de los hermanos Yo difícilmente Puedo hablar De mi hermana Y muchas partes De mi historia No están grabadas Pero el jefe Es el que dicta Dice que él es el patrón Y nosotros somos Los obreros Siempre me he dejado Llevar con la maldita Exigencia Madrina Las cosas Tienen que ser Como yo digo Y si quieren hijos De su puta madre No, vete a la verga O sea, vete Bien a la verga No me gusta tocar Mucho el pedo De mi hermana Compañeros Porque me trueno El amor más puro Y sincero Que yo pude conocer En la vida En el espacio terrenal Ha sido el de mi hermana Porque yo con ella Viví el infierno A diferencia Que mi hermana Sí tuvo el carácter Tuvo la capacidad De poderse levantar Y yo no Yo me quedé En el pinche Maldito infierno Hay un episodio Que me sigue lastimando Y lo he trabajado En muchas tribunas Lo he trabajado En muchos carriles En muchos inventarios Y fue aquella Aquella tarde Donde yo estaba En Yecapixla, Morelos Después de una pinche Maldita fiestota Que me aventé No sé Cuánto llevaba 10 días 12, 15 No sé cuántos días llevaba El chiste es que ese día Paré No sé qué fue Lo que pasó Compañeras No me acuerdo Lo único que me acuerdo Es que abrí los ojos Yo estaba acostada En mi cama En Yecapixla, Morelos Hace un chingo de calor Me destapé Estaba bañada en sudor De la pinche Maldita cruda Que traía Y tocan la puerta Ojalá que sea alguien Para que me la cubre Hijo de su puta Me estoy aquí No me aguanto Y abro la puerta Sorpresa, compañeras Era mi hermana ¿Sabes para una mujer Soltera Lo que significa Sacrificar un día De trabajo? Es quitarle el pan De la boca A sus hijas Por sacrificar Un día de trabajo Y llegó mi hermana De la Ciudad de México A Yecapixla Con su uniforme Y su mochila Bien pesada De trabajo A rescatar a su hermano Llegó mi hermana Y se me caía La cara de vergüenza Compañeros Se me caía La cara de vergüenza Porque mi hermana No entró a mi casa Entró a una pinche Maldita piquera Botellas de rancho Escondido Latas de piedra Platos con comida Comida podrida Entró a la sala Y había ropa Zapatos Cigarro No, no, no De la verga Y lo que la pinche Maldita adicta Como yo Siempre está esperando Es la pinche Maldita apuñalada Que te puntualicen Que te censuren Que te digan Que eres una pendeja Ya para de beber Hija de tu puta madre Para de drogar Hija de tu pinche madre ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Hija de tu perra madre ¿Qué quieres perra? Era lo que estaba esperando Que mi hermana Me empezara a decir Todo lo que he hecho Te hemos sacado De la delegación Los anexos Los inventaron Los juramentos Jonathan Entiende Por favor Mi mamá está enferma Fue todo lo contrario Y si algo tú y yo Nos hemos resistido Estos últimos años Es a que nos den amor Y mi hermana Así con una 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 calidez en la boca Así con una Con un pinche amor Así tan fino Tan dulce Tan puro Tan pulco Hijo de su puta madre Agarró y me dijo Ya para Vámonos a la casa Estaba sentado En la orilla De la cama Y puse mis pies En el piso Para que me diera El frío Del piso Y se acercó A mi hermana Y me dijo No sabes Cómo me has Desilusionado Porque cuando Éramos pequeños Siempre quise ser Como tú Siempre quise ser Como tú Y siempre me sentí Orgullosa de ti Porque todo lo que hacías Lo resolvías Siempre te admiré Demasiado Hijo de su puta madre Y mi ídolo Se cayó Yo no me quiero Imaginar lo que Mi hermana En ese momento Sintió Yo no me quiero Imaginar lo que Mi hermana En ese momento Sintió Que su ser amado En ese momento La vida De su ser amado Se le estaba Yendo como agua Entre las manos Y se estuviera Desvaneciendo Su vida Hijo de su puta madre No paré el pedo Compañeras Yo no agarré Mis cosas Y paré el pedo Con mi hermana Yo me fui Porque quería Recibir su amor Porque si necesitaba Que consolaran Mi corazón Hijo de su puta madre Lo único que necesitaba Era que llegara Alguien y me rescatara El pinche maldito infierno Porque a veces La gente piensa Que en el pinche maldito Fondeo Te la pasas Mira toda madre Que fumas Piedra cagada De risa Que fumas Crico cagada De risa Que te embriagas Cagada De risa Antes de llegar A ese tipo de lugares Las pinches malditas Fisas Y la gran compañía Se acabó La pinche maldita Desilusión El desamparo Se acabó Y con su puta madre Llegó ese pinche Maldito momento Que tú y yo Habíamos estado Esperando Que llegara Alguien Agarró mi hermana Y en caliente Hacía la brevedad Mi Raúl Yo creo que mi hermanita Durante todo el camino Venía haciendo oración Para que su hermano Pudiera entender Lo que ella me quería decir Fíjate La familia Termina creyendo En Dios Antes que tú Y que yo Terminan aceptando Primero tu enfermedad Ellos que tú misma Y que yo mismo Me agarró en caliente Sacó la comida Del refrigerador La metió En una bolsa negra Amarró la bolsa negra La sacó al patio Empezó a limpiar Y empezó a cerrar todo Le puso el candado Al tanque de gas Para que no se lo robaran Empezó a acercar Las ventanas Y las puertas Para que no se metieran ¿Sabes qué generaba mi mente? Llegando a la ciudad de México Mi hermana me va a anexar Y sin pedos Va, no hay pedo Un anexo más Me lo chimo Creo que lo necesito Veníamos en el camino Y él nos tocó haciendo Nos fuimos de pie Y agarré y le quité su Este Su mochila a mi hermana Y me la Me la colgué Me colgué su mochila De mi candadita Y este Y veníamos en el camino Y me decía Este Ponte bien Ponte bien Porque cuando tú estás bien Tú te ves bien bonita Ponte bien Y deja de beber Y estoy segura Que si tú dejas de beber Algún día va a llegar Un hombre a tu vida Deja de beber Deja de drogarte Y a lo mejor La vida para ti Para mí van a cambiar Yo puedo hablar Yo puedo hablar Un chico de sandez Puedo hablar Un chico de leperadas Puedo mentarle la madre A cualquier culero Tengo la pinche Maldita capacidad De poder bloquear Un ojete Y poderlo desbloquear Pero cuando tengo Que hablar de amor Cuando tengo que hablar De lo que realmente siento Y caliente Me bloqueo Hijo de su puta madre Las palabras se me acortan La pinche voz Así se me quiebra Y los ojos Se me llenan de lágrimas Porque al hablar del amor A mí el día de hoy Me sigue pesando ¿Y sabes por qué? Porque estoy un ser humano Que se siente amor Es que nosotros te amamos Y mis hijas te quieren un chingo Y nos haces un chingo De falta en la casa Cuando tú estás mal Mis hijas se preocupan por ti Nosotros quisiéramos Que ya te quedaras en la casa Vivir con nosotros Quisiera decirte Que mi hermana en caliente Llegó y busco Un centro de recuperación Quisiera decirte Que en caliente Llegó y me busco Un grupo de cuarto Y quinto paso Para inventariarme No madrina Mi hermana sin saberlo Mi hermana me estaba valorando Dentro de su casa Me abrió las puertas De su casa Y sabes que pensaba Mi cabeza No te vayas a pasar De ver hijo De tu puta madre No te vayas a pasar De verga Te están dando la confianza No te vayas a pasar De verga Con tu hermana No perro Con tu hermana No Es porque tu hermana No te necesita Tú necesitas a tu hermana Y necesitas El amor de las niñas Y me decía Mi mamá Eres un pinche maldito Huevón Pinche maldito Antenido Mantenido Hijo de tu puta madre Pinche maldito Huevón No era huevón No era huevón Pero hay una pinche depresión De su puta madre Madrina No 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 Los que hemos vivido Una pinche maldita depresión Después del consumo Sabemos Si saben Lo que estoy hablando Por eso me encanta Compartir esta parte De mi story Que quede grabada Porque yo sé Que mucha gente La va a poder escuchar Y va a poder entenderla Va a poder encontrar Una persona Así como el que está Atrás de la cámara Veía que mi hermana Se paraba a las 5 de la mañana Para irse a trabajar Y yo quería a veces salirme Y acompañarla al camión Y no podía Hijo de su puta madre El pinche maldito sueño Me cansaba No me dejaba Ese pinche maldito cansancio Quería abrir los ojos Y no podía La puta sed El hambre La temblorina La sonoración El miedo El terror El aturdimiento La desesperación Hijo de su puta madre ¿Qué me está pasando? Me estoy volviendo loca ¿Qué crees? Que mi hermana me entendía Sí me entendía Sabía lo que estaba pasando Sabía que para mí No era fácil Porque ¿Qué crees? Por eso te lo decía Al principio Tenemos unas pinches Inmensas ganas De querer ser escuchadas Y no sabemos De qué manera Empezar a expulsar Pero mi hermana sabía Lo que yo estaba pasando Llegaba de trabajar Y yo a mi capacidad Pues le ayudaba El quehacer Madrina Y este Y ha tenido Pues dame para el gasto Para poder hacerte Mínimo la comida ¿Qué crees? Que ya encontré Un grupo Lo peor que le podemos hacer A la familia Es ilusionarla Hijo de su puta madre Vete a tu grupo Yo te doy Para tu pasaje Mira Me compré Unas pinturas Y estas son Para ti Sé que no tienes Ropa Agarra ropa Ponte bien Ponte chula Ponte guapa Come Descansa No te preocupes Mira yo no gano mucho Pero para O sea Aquí comemos las niñas Y comes tú también No te preocupes Quédate en la casa Hasta ¿Dónde puede llegar La codependencia De una mujer? ¿Hasta dónde puede llegar El amor desmedido De alguien Que está a tu lado ¿Hasta dónde? Muchos intentos Y todos fallidos Todos a la verga Todos a la verga Me costó mucho trabajo El poderme El poderme estacionar En un grupo Y el poder saber Qué pego con mi vida Y el poder saber Qué pego con mi historia A mí lo único Que me dijeron Fue que Cada junta Era la seguridad Y que Dios Me iba a devolver El sano juicio Nazca quien nazca Muera quien muera Tú te tienes que quedar Aquí no puedes esperar A que tu proceso Se termine Para que la puerta Se abre Te vayas a hacer Una vida útil y feliz No, estás loca Estás enferma Tienes una pinche Enfermedad incurable Progresiva, mortal Crónica, degenerativa Para tu enfermedad No hay cura Mi reina No hay cura Decía el padrino El padrino de todos El padrino anual Lo decía Y lo dice bien El que tiene tos El que está enfermo de tos Lo manifiesta tosiendo Y el que tiene la enfermedad Del alcoholismo La manifiesta bebiendo Enferma de alcoholismo Por eso bebía Requería de mi tratamiento Todos los días Requería estar todos los días En un aula de recuperación Me encuentro con mi madrina Licha A los años Y me dice Este Tienes que redoblar esfuerzos Es que mira Raúl Yo hoy asumo Y veo mi historia Madrina Y es que Mi familia Los alcohólicos Y Dios Han sido muy generosos Conmigo Muy generosos Conmigo En cuanto a la A la parte de Dios Él va a hacer su trabajo Pero Pero el ser humano Tiene que hacer el suyo Me costaba mucho trabajo El poder entender El poder entender Yo no entendía Más que ni madre Lo único que quería Era estar en una silla Tomarme un café Fumarme un cigarro Que la junta se terminara Para irme a dormir A mi casa Sumamente cansado Cansado Y vámonos a la hacienda Y hay compartimiento Y hay otra hacienda Y hay otro compartimiento Y se tiene que limpiar el grupo Y se va a venir otro grupo Y es servicio Más servicio Más servicio Más servicio Alguien como yo Con estos pinches Altos grados De soberbia De egocentrismo Egotismo Egoísmo Difícilmente puede entrar La terapia Y la gracia de Dios Totalmente ensimismada Yo, 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 yo Primero yo Y al último yo Total El pinche programa Es personal Es egoísta Y es personal Y ustedes me dicen No, vete a la verga O sea, vete a la verga Me empiezo a levantar Chingue su madre No Nunca dejé engordarme Mi madre No, eso sí No, no, no Todo menos forno Me empecé a ponerme bonita Me empecé a arreglar Metida al servicio Metida muchos años Al servicio Compañeras Hacienda Tras hacienda Oye, el pedo de las haciendas Ya está Ya está muy quemado Está muy manoseado Pero puedo decirte Que muchos de nosotros Que venimos de las haciendas Nosotros no vamos a la hacienda Para poder sentir a Dios Poder ver a Dios Nosotros vamos a una hacienda Para poderlos refugiar Y nada más Tres días a salvo Y muchos de nosotros Ponemos a salvo A nuestra familia De nosotros mismos Si nos tenemos que ir A anexar A una pinche maldita hacienda Los días que sean Porque las avanzadas Eran desde el jueves Metida al pinche Maldito carril Madrina Y me decían Ponte chida en el carril Es tu momento Y despepita Se me da la oportunidad De poder abrir El primer grupo Allá en Los Reyes La Paz Volver a nacer Nueva generación Está a punto de cumplir 14 años el grupo Y estaba ahí con ellos Compañeros Y abrimos el grupo Yo no sabía Lo que estaba haciendo Lo único que sentía Era una pinche maldita Profunda necesidad De estar De estar Somos cuatro Ya somos cinco Somos seis ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a rentar Otro local Porque aquí no cabemos Me acuerdo que el primer orador Que invitamos En aquellos años Que traía una terapia Bien reci Era el famosísimo Carnes Llevamos al Carnes Llevamos a la madre En Imelda Llevamos a Paquito Llevamos a Sergio Se empezó a juntar La bandota La bandota La bandota No mames ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no cabemos Otro local La pinche depresión Empezó a desvanecerse No por sí sola Fue un acto Un acto divino Un acto de Dios Un acto de la providencia Se empezó a desvanecer Empecé a sentir Un poquito de utilidad En la vida Empecé a sentir Un poquito de lucidez En la mente Y pues yo creo Que ya es el momento De que te pongas A trabajar Chingues Díganme Todo menos Trabajarlo Puta mano Mames ¿No? Y me fui a trabajar Compañeros Y me puse a coser A poner 15 años A cortar cabello Entraba Salía Y mi familia En el pinche maldito Vila abandono Donde yo a veces Quería convivir Con la familia Y decía Hoy no voy a la junta Y la familia Ya ven que es un cuarto Para las ocho Y ya Y tu juntita Que no tienes compartimiento No vas a ir A vivir capecito Todos los días Sentaba en una silla Todos los días Y este Unos días antes De arribar A mi primer aniversario Me acuerdo bien Que Que empecé A platicarlo Con la banda Va a ser tu aniversario No mames Como que va a ser Mi aniversario Si es tu primer año No mames Voy a cumplir Un año Wey O sea Puede ser Increíble Wey En mi vida Que vaya a cumplir Un pinche maldito Años Sin substancia Abrimos a mi primer aniversario Compañeros Y en ese momento Yo siento Como Dios Hace acto de presencia En mi vida Compañeras Y digo Chingue su madre Wey Yo necesito algo más Que estar aquí El agua Encharcada Se pudre Y creo que aquí Mi momento Y mi tiempo Se acabó Y es momento De caminarle Si algo le pude aprender A mi madrina Es que va a dar Llega Da la buena Mueve Y mueve Te hijo de su puta Man Porque tu estas loca No puedes aterrizar En un solo lugar Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Empiezo a trabajar Con la banda Empiezo a inventariar A la banda Chingue su madre Yo no sabía Lo que hacía Yo andaba repartiendo El décimo paso A diestra y siniestra Madrina Fíjate La coordinaba La apoyaba Y aparte Los apadrina Yo no sabía Que estaba haciendo Hoy si se que estaba haciendo Estaba invirtiendo En mi sobriedad Y nada más Porque seguía trayendo Los mismos pinches Malditos Tenis viejos Seguía trayendo El pinche maldito Mismo suéter viejo El mismo pantalón De paca viejo Tal vez me sentía Sucia por fuera Ya no me sentía Sucia por dentro Esa era la diferencia Entonces me empiezo A dar al trabajo Como me lo enseñaron Y pasaron Y pasaron muchos años Yo creo que El mal Que a muchos de nosotros Nos aqueja Y el motivo De la recaída Número uno De todos nosotros Ha sido el pinche Maldito desamor De un hijo De su puta madre O de una perra O de una perra O de una pinche Maldita perra No, yo Yo me enamoré De todos los alcohólicos Guapos Feos Con dinero Jodidos Chaparros Chimuelos Yo siempre me enamoré Pero nunca lo dije Ni tampoco lo manifesté Enamorada En silencio Aparte como soy Devaluada Desvalida Sin amor propio Una mujer sin amor Creía que yo no era Merecedora del amor De un hombre No, cómo va a poner Sus ojos en mí Si yo no valgo más Que pa' pura madre Yo no sé hacer Otra cosa más Que aventar vergasos En una tribuna Aventar vergasos En una hacienda Y nada más Sí sé en qué momento En qué hacienda Y sé perfectamente En qué año fue En donde sentí Una pinche maldita fuerza Madrina Mira, mi madrina Me metió a la oficina Y me hizo una puta Liberación Raja Su puta madre No, yo vomité Madrina O sea, el alcohol La droga La pinche maldita Prostitución La desolación La amargura Yo vomité Toda la verga Cuando me dejó A solas con el jefe Yo lo único que le dije Fue Yo no quiero estar sola Ya no Dentro de mis deseos Como ser humano Está Y siempre ha estado Presente El hecho El hecho de conocer Una persona Y poder caminar Al lado de él Alguien a que yo Pueda admirar Y alguien que se siente Orgulloso de mí Alguien con quien Pueda llegar a la casa Me abrace Me bese Me bese Me apapache Me mime Me cuide Me proteja Alguien que me diga Esas cosas Que hablan todos ustedes Que te dicen Que te aman Que te quieren Que te ves bonita Eres atractiva Eres mi motivo Eres todo para mí Yo quería escuchar Esos pedos Y venía de otras relaciones Y lo había escuchado Pero jamás Lo había sentido Y sentí una pinche Maldita profunda Necesidad De ser amada Y amar a alguien Y le dije A jefe Mándame a alguien Mira Si no es un guerrero Que sea alguien De allá afuera Pero que sea un hombre Completo Hijo de su puta madre Un hombre No hombre Mira Dicen que lo que a Dios Le pides Aguas Porque te lo Se lo va a dar Te lo va a dar Líbrame de todo mal Y te quita la chingada Que tienes a un lado Y la haces de apel Mándame algo Para ponerme bien Y te mando Un chingo de servicio Hijo de su pinche amada Pasaron algunos años Y Yo siempre se lo he dicho A la banda El amor ha cruzado Por mi vida Mil veces Pero si no estoy En la hacienda Estoy apadreando En el teléfono Pero el amor Ha pasado mil veces Por enfrente de mi Siempre estoy tragando Verga Pero esa vez Que abro mi teléfono Ay wey ¿Quién es este cabrón? No pues no tenemos Amigos en común Y que checo Y que checo Mi rolito Y Mira Te voy a decir una cosa Tú y yo no nos conocemos En persona Lo único que te quiero decir Es que me encantaría Conocerte Y te dejo Mi número telefónico Yo no busco sexo Estoy buscando algo serio No mames Para alguien como yo Imagínate Imagínate Entonces empezamos A mensajearnos Algunos meses Muchos meses Y llegó el día De conocernos Y ya ves Cuando Le quieres vender A alguien Tu mejor versión Como mujer ¿No? Pinche vieja Gedionda Pestosa Malfragada Inconforme Neurótica Controladora Manipuladora Pero conoces A alguien Y todo cambia Todo cambia ¿No? Que chinga Eso mal Pues déjame Pongo bonita Hoy quiero ser madrina Hoy quiero ser madrina Que me apadrino Porque soy alcohólica Drogadicta No pendej No pendej Y que agarro Y este Y que le digo a mi madrina ¿Qué crees madrina? Que conocí un culero Y me interesa este cabrón Tiene años Que no estoy en una relación Mi vida se ha convertido Solamente en servicio Más servicio Y el día de hoy Quisiera vivir O sentir otras partes De las que la banda habla Para que pueda existir Y pueda haber empatía Y que me dan luz verde Madrina Imagínate Sí, porque aquí nada es gratis Mira, aquí todo se gana Hasta la verga que te quieras chingar Se gana Aquí nada es gratis Fíjate, agarro y me dice No te lo vayas a coger No te vayas a coger Mira la primera Y no porque está mal No pretendemos reformarte No somos moralistas Nada más el pinche pedo Es de que usted no sabe Distinguir entre el bien y el mal Entre blanco y negro Usted es pendeja Usted se enamora Usted no está capacitada A usted no le gusta Conocer a la persona Que la cortejen Que la papachen Que la quieran Usted caliente Va a dar las nalgas Y se va a la verga Porque así es usted el pendeja Sí, madre Que llego al Que llego al metro Santa Marta No, y este Llego muy perra, ¿no? Es su madre Fíjate Como siempre Nos hemos conformado Con cachivaches En la vida Y hemos sido Unas pepenadoras Hijo de su madre Pinche maldita Puta perra Pepenadora Es una pinche Maldita Pepenadora Mira que bueno Que quede grabado Padre Las que venimos De la miseria Las que conocemos La miseria Y las que vivimos En la miseria Nos hemos conformado Con una galleta En la calle Y con una palmada En la espalda Dentro de alcohólicos En un limosidad Las que venimos De la miseria Nos sentimos Indignas Inmerecedoras De algo Chingón Cabo Observo en el metro Y veo puro Pinche cachivache Y dije No creo que sea ese Ese está muy güero Este está muy panzón Este está muy Ya sé Pero en los torniquetes Vi un cabrón Grandísimo Moreno Barbón Imponente Con carácter Y quité mi mirada Porque dije Ese no es Y era él Imagínate Bien chingona Y la mera verga Para el servicio Te digo Que yo bloqueo Y desbloqueo A cualquier hijo De su puta madre Pero para el amor Bien pendeja Y lo veo y digo Ay hijo de su puta madre Todo esto me voy a comer Y empezamos a platicar Empezamos a interactuar Unos minutos Y si algo A mí me sorprendió De este cabrón Fue la seguridad Y el carácter Que yo pude notar En este güey Hoy puedo asumir Y tengo que asumir Que lo único Que hizo este güey En ese momento Fue venderme Su mejor versión Como lo hice yo Que nosotros Damos mentiras Para recibir mentiras Y nada más Das mentiras Para recibir mentiras Nosotras nos hemos Conformado Que nos mientan Porque las mentiras Nos han hecho Que estamos vivas Me bajo El cierre De la cazadora Chingue su madre Mete la mano Y me la pone En la cintura Podrá mentirte Tu padrino Tu pareja Tu familia Tus instintos Todo te puede mentir Pero si hay algo Que no engañas Es la piel La piel siente O sea Vibras O sea Ya sea por amor O por repulsión Pero la piel vibra La piel siente Se eriza Se estremece Suda Palpita El pinche Maldito corazón Y en ese momento Ese güey Puso su mano En mi cintura Y en caliente Pude sentir El pinche maldito Con taco De un cabrón Empecé a sentirme nerviosa Empecé a sudar Sentí taquicardia Me acerqué No sabía qué hacer Si darle un beso Abrazarme Este Colgarme En su cuello No sabía qué hacer Son las siete Mira Tengo veinte minutos Porque tengo servicio Pero este Igual y nos vemos otro día ¿A dónde vas? Voy para el metro La Paz Te voy a dejar Va Va y me deja el metro La Paz Compañeras Y me dice Oye ¿Puedo decirte algo? ¿Qué pasó? Físicamente no te cambiaría Absolutamente Nada Eres lo que yo había estado buscando Me encanta Me encanta cómo hueles Me encanta cómo te ves Tienes una esencia Y una forma tan peculiar Tan impresionante Te quiero volver a ver Lorena No compañeras O sea No 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 En ese momento Sentí que Dios me devolvió El sano juicio Hijo de su Sí porque a veces Una mujer es así Piensa que solamente El cabrón O los brazos De un cabrón Le puede dar Lo que la vida Le negó Y estás bien Exvocada En ese momento Mi piel se erizó Empecé a sentir taquicardia Empecé a trasudar A trasudar A trasudar Llegué a mi servicio En un pinche grupo Putrefacto Compañeros Esos pinches malditos congales Dejete muerta ¿No? Pinches caras de verga malmamada Los padrinos todos impresionados Impactados Este Yo hablando de vergas Panochas Este No, no, no Cometí una pinche participación Poca Su puta madre Me bajo y así Este En el éxtasis total Madrina Tenía su voz Su olor Sus ojos Su barba Su presencia Su caminar Su esencia Aquí Hijo de su puta madre Aquí Fíjate como un detalle Para una devaluada Como tú y como yo Un detalle Puede hacernos que nos enganchemos El tiempo que sea necesario Y puede ser una vida completa Un pinche maldito mínimo Detalle Y este güey me regaló una bolsita con lunetas Y me regaló un chocolate padrino Ni siquiera los observé Fue tanta la emoción que sentí Madrina Que me los metí a la bolsa Y ni siquiera le pude dar las gracias Pero cuando llegué del servicio a mi casa Compañeros Como una chamaca de 14 años Mi mamá estaba viendo su teléfono Y que me aviento a la cama Chingues Má Conocí una persona Y me encanta Hijo de su puta Está hecho a mano Este hijo de su puta madre Y estoy segura Que Dios fue el que me lo mandó Cuando ya empiezas a hablar De esta manera Y te empiezas a comportar De esta manera Lo primero que la familia hace Es prender las intermitentes Aguas hijo de su puta madre Aguas Si porque quisiera decirte Que mi familia me ha cuidado De mis parejas O me ha cuidado De cuanto cabrón se ha cruzado Por mi vida Y no es así Mi familia ha cuidado De los cabrones Que a mi vida han cruzado O sea Mi familia me dice Aguas con ese cabrón Lo vas a desmadrar No mira Haz lo que tengas que hacer Y déjalo ir Si no les pegas Los quieres matar Terminas en la delegación Al último lo dejaste Chimuelo Con siguientes zapatillazos En la cabeza Déjalo Ya le dijiste Que estás loca Ya le dijiste Que tú no sabes querer Ya le dijiste Que eres cochina Ya le dijiste Que eres desordenada Ya le dijiste Que eres malhumorada Por eso no te quería Decir nada Si porque mi mejor madrina Ha sido mi mamá La parte que es agrupada Se la sabe Conocedora de la debilidad humana Conocedora de la debilidad humana Sabe por donde meterse Conoce mi comportamiento Mi mirada Mi cabello Conoce todo Sabe porque hoy no me peiné Porque anoche si me peiné Sabe porque hoy vengo de blanco Y ayer andaba de negro Hijo de su puta madre Mira yo escuché a mi madre Y fue de esas pocas veces Que no me hizo imputar Dije me vale verga Lo que pienses Me vale verga Lo que pienses Seguimos mensajeándonos Y al otro día me dice Te quiero volver a ver Sí, sí, sí Sí, sí Las veces que tú quieras Día sábado compañeras Y nos volvimos a ver Esta parte es muy importante Y tengo que hacer hincapié En esta parte de mi historia Porque hay mucha empatía En esta parte de mi historia Con la mujer Y en especial de una mujer Volvemos a lo mismo Yo no quiero ofenderte Porque no es mi intención Yo no me voy a partir Al cantón Pero una perra lastimada Como tú y como yo Esto fue lo que nos hizo beber Y nos hizo drogarnos Y si no bebiste Y no te drogaste por esta ¿Cómo viviste Y cómo sufriste Hijo de su puta madre? Yo lo volví a ver Traía una playera azul Así de este corte Con unas letras blancas Traía un pantalón azul Unas botas cafés Una mochila gris Y pasó por mí Y esa forma que tuvo él Que no había tenido algún otro De darme mi lugar ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres tomar? A donde tú quieras Mi reina Ay Donde yo quiera Chingue su madre Me dijo mi madrina Que no me lo fuera a coger Pero mira Si no me lo cojo Ya no me va a buscar Y si me lo cojo Va a decir que soy bien puta Hijo de su pinche madre Pues que sea lo que Dios quiera Madrina ¿No? Nos vamos compañeros Y este Me dice Mira Vamos a ir a tal lugar Fíjate ¿Cómo es la mente? Porque nuestro peor enemigo Es la mente La mente Si me lleva de aquel lado Son las ocho de la noche Mínimo voy a estar con él Hasta las once No me puedo ir a quedar Con él a un hotel Y si me regreso sola ¿Cómo se va a regresar él? Es más fácil Que se vaya por mi casa De ahí de mi casa Le queda cerca la suya Y estamos más tiempo Ya sé Me lo voy a llevar A la fiesta Que hizo la familia Una fiesta Y hay un baile callejero Y que me lo llevo Compañeras Yo siempre soy Una persona sumamente Social Saludo Beso Bailo Me paro Los chascarrillos Viva Compañeras Porque si dejé de beber Y me dejé de rogar Fue para poder vivir De mi manera Tal vez equivocada Para la demás gente Pero esa soy yo Así Viva Alegre Corro Salto Me quito Me pongo Me le chingue su mano Entonces estuvimos juntos A ese güey ya no le gustó Mi forma Porque Me sacó a bailar un culero Pero no me dijo Que si bailaba Me agarró de la mano Y me llevó a la pista Y como lo conozco de años Yo me metí a la pista Aparte lo quería impresionar Ahorita que me ve a bailar Se va No mames Se va a enganchar más Estoy bailando Y no sé cómo Alcanzo a ver Que agarra su mochila Bien imputado Y que se sale A la ver Y ahí voy atrás Prendió los pinches focos De aguas Aguas Levantó la mochila Con violencia Le valió verla Estar en un lugar Donde no conoce Le valió verla Estar conmigo Agarró su mochila De una forma violenta Y se fue Agarré y corrió Atrás de él Y le dije No te vayas Espérate ¿Qué hice? Mira Lorena Te voy a decir una cosa Yo ya bebí Lo que tenía que beber Ya cogí Lo que tenía que coger Ya salí Lo que tenía que salir Lo único El día de hoy Que necesito Es una mujer Que se quede al lado De mí Y que se quede quieta Y no eres tú No fue lo que me dijo O esas palabras ¿Sabes qué me dijo padre? No Vete a la verga Lo permití ¿Sabes qué hice? Lejos de agarrar Y decirle Como buena Cabrona Con carácter Y ya con autoestima Con decisión propia Bueno le chingaba a su madre Joder Su puta madre Porque vergas Como usted Donde quiera Me las encuentro Culero ¿Cómo ven? No compañero Espérate No te vayas No, no Lorena Regrésate Mira ya es tarde Regrésate Mira yo ya vi Que hay una avenida Para un taxi Y me voy a mi casa No te preocupes O algún otro día Te busco Espérate ¿Dónde te vas a quedar? Mira yo me quedo contigo Que abre la puerta del taxi Que se mete al taxi Que me trepo Vamos en el taxi Se fue callado Yo como buena mujer Sumisa Pendeja Gachona Agaché la cabeza Y permití que me dijera Y me cantara la tropicur En la segunda salida Se paró en el hotel Terminus Y me dice Aquí me voy a quedar ¿Te quedas o te vas? No pues me quedo contigo Mi madrina me dijo No te lo cojas No, no me lo voy a coger Pero me quiero quedar con él Ansiosa de compañero ¿Nos metimos al hotel compañeras? Ya te imaginarás No madrina Pues ya me había cogido Un chingo de alcohólicos Pito chico Precoces y pendejos Para coger Culpígenos Había sido la puta de la banda Así La banda de alcohólicos Y me vale verga Que quede grabado Porque a veces la banda Tiene que cuidar A sus maridos de mí A mí me vale verga El día de hoy Los cabrones Que están en doble A Hoy sí sé por qué estoy Yo no estoy por una verga Ni me ha mantenido Una verga dentro de Una mujer que recupera Su dignidad Cualquier verga Que Dios da patea Aunque tenga el estómago vacío Aunque tenga el pinche Maldito bolsillo vacío No voy a pedir Pero no había dignidad No había amor propio Estaba desolada Había un chingo de servicio Había un chingo de ausencia A mí lo que el servicio Me regaló Fueron unas inmensas ganas De morir Imagínate Me olvidé de vivir Por darle vida A otros hijos De su puta madre Que se murieron Se fueron Y ya no regresaron Y la que se quedó En agonía Dentro de las aulas De recuperación Fui yo como pendeja Fui yo como pendeja Y ni siquiera puedo Vender lástima Ni venirme a quejar Fue porque yo quise Nos aventamos un palo Espectacular El segundo espectacular El tercero paquete Cuento Y el cuarto Maldito en la mañana No, no, no Yo parecía Bambi compañeras Yo creía Porque esta parte La he trabajado mucho En los inventarios Yo creía que mi pedo Estaba en lo sexual Me enganché con él Por el sexo No es cierto compañeras A veces equivocadamente Pensamos Que el único valioso Que tenemos Para poder ofrecer Son las nalgas Y que todo Lo tienes que pagar Con las nalgas Y que las ofreces Aunque no te las Estén pidiendo Entonces A los tres Cuatro días Rentó un cuarto Para que ya no Visitaramos los hoteles Y me fui a vivir Con él Mira Cómo nos encanta La versión bonita De la moda O de lo que creemos A través de la fantasía A través del autoengaño Que es el amor Cuando alguien pone Demasiada atención En ti Y crees que te ama Cuando alguien Te dice que no salgas Cuando alguien Te dice que no te vistas Así Crees que te ama Porque está Está poniendo Demasiada atención En ti La primera noche Que yo dormí Con él Me violentó Y yo creí Que era normal Porque había sido puta La segunda noche Que dormí con él Pensé que era normal Que me pegaran los pies Y me dijera Ya párate Órale ya párate Creí que era normal Porque él era cabrón Y yo era la mujer Hay mil y un maneras De poder violentar A una mujer Mil y un maneras Emocional Física Mental Espiritual La psicológica La sexual La material La social Mil maneras De violentar A una mujer Pero cuando estás Enculada No te das cuenta Es que cuando uno Cree que está enamorado Se te apaga La luz de la razón Y ya no escuchas Ya no ves Ya no sientes Ya no hay familia Ya no hay grupo Y es más Y hasta las ganas De drogarte Se te quitan Hijo de su puta madre O sea nada más Es la persona Y tú y nada más Me acuerdo que Pues no teníamos nada Imagina Pensamos que de amor Íbamos a vivir Teníamos una colchoneta Un bote De esos de agua vacío Donde lo volteaba Para podernos sentar Y ponía una Una bocina Y si la comparto Porque esta Parte de mi historia No tiene mucho tiempo Tiene muy pocos años Y tengo que abrir La caja de Pandora Para poderme restaurar Y poder sanar Tengo que limpiar Descobros mi pasado Ya no puedo vivir A través de la pinche Maldita apariencia No puedo venderles Una maldita imagen De madrina Cuando no fui madrina Así la madrina ¿Qué es la diferencia Entre un hombre Se cojo como yo quiero Hija de tu puta madre Te vas a aguantar? Y aquí se coge Como yo digo Y por donde yo digo ¿Cómo voy hija de su puta madre? Y si quiere Y si quiere hija de su puta madre Nos vamos y empezamos a comer Y traeme esto y traeme el otro Y saca la cartera Chingue su madre Deje el cambio Al lado de la colchoneta Que me le quedo viendo Soberbia No se lo dije No se lo dije Pero lo pensé Pobre pendejo Ahorita pido un mototaxi Y voy por el dinero Sí Llegué Le di su dinero Pero pagué de mi cartera ¿Sabes lo que significa Para un macho de su madrina? Le di en su pinche hombría Como no te imaginas ¿Cómo una mujer? ¿Cómo una mujer Se está atreviendo A humillarme de esta manera Ante el público Pero ahorita me las vas a pagar Pinche maldita perra Entonces me salgo del tianguis Compañeras Empezamos a caminar Y le hago la parada Al mototaxi Yo me imagino Que él quiso caminar Para ver si se le pasaba El coraje Porque no me quiso Agarrar de la mano Y caminamos como A dos metros de distancia Yo soberbia Chingaza tu madre Si yo no andas Con cualquier pendejo Hijo de tío También traigo mi dinero Y que agarre Que me dice ¿Qué sentiste? Y agarré Ay no mames Sentí un chingo de vergüenza Fíjate lo que le dije Sentí un chingo de vergüenza Cuando le damos La vuelta a la cuadra Que me da Dos pinches megapatadones En las patas Vergüenza Hija de tu puta madre Vergüenza Te doy vergüenza Pinche maldita perra Vergüenza Me debería de adedar a mi Caminar a tu lado Hija de tu puta madre Pero aún así Mira con quien estás Pinche maldita perra Camina Hija de tu puta madre Camínale perra Chingó a su madre Los años La sobriedad El servicio Chingó a su madre Mi tiempo Chingó a su madre Todo Reducida en un estado De impotencia absoluta Chingó a su madre La oración de la serenidad Del principio Las haciendas Chingó a su madre Todo Marina ¿Sabes cómo me dejó Encuerada Hijo de su puta madre Me encueró Cuando ven tu miedo Tu temor Tu parte noble Y tu parte indefensa Hijo de su puta madre Este güey La vio de frente La palpó Padre Este eres tu hija De tu puta madre O sea que no eres tan perra Como dices en una tribuna Ni eres tan cabrón En una casa Como él Me lo haces creer Hija de tu puta madre Que me lleva a la avenida De charco Caminando a puro bergazo A ver la cartera Hija de tu puta ¡A la pinche cartera perra! Que agarra Que saca el dinero Que se lo guarda Que me sigue pateando Compañeras Que me quedo parada ¿Qué crees que le dije? No me dejes No me dejes Perdóname Pero es que Es que así hablo yo Es que ¿Cómo te explico? Mira es que mi familia ¡Mi mamá le venga a tu familia! Mira cómo te educó tu mamá Tú lo que necesitas Hija de tu pinche madre Es alguien que te traiga pan y verga ¿Por qué no le hiciste caso A tu padre Ni a tu madre? Terminaste en un pinche puto Maldito grupo Porque eres una mujer Que no entiende Parece que tienes mierda En la cabeza No sabes hablar Se te acortan las palabras Hija de tu pinche madre Mira cómo estás Temblando Literal Raúl Ya Cálmate Ya Mira Yo no quiero llegar a la... Cállate hija de tu pinche madre Cállate Que te voy a reventar Tu puta madre ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Regresate! ¡Cállate! ¡Cállate hija de tu pinche! ¡Cállate! Regalame un pesito Hija para empearlarme chido Que regresamos al cuarto madrina Fíjate que uno Como una persona De esta característica Cambia de color Bien cabrón De la avenida de Chalco Para el cuarto Donde estábamos rentando Compañeras Nos hicimos 15 minutos Y el pinche coraje Se le pasó Yo traía el pinche coraje Entripado Traía así la pinche Maldita impotencia Y un chingo de miedo Padre Pero llegamos al cuarto Como si no hubiera pasado Mi amor ¿Te quieres bañar? ¿Te pongo agüita Para que te bañes? Perdóname Lore Yo no soy así Pero es que me hiciste enojar Pero yo no quisiera ser así Yo no sé qué me pasó Mira, espero puedas entenderme Mira, tú trabajas con gente Enferma en los grupos Porque tenía conocimiento Del problema Pero no va a volver a pasar Míratelo Por Dios Que no va a volver a pasar ¿Me lo juras? Por Dios Por Dios Nunca va a volver a No, te lo juro Por mi vida Que no va a volver a pasar ¿Ok? Mira Pasó una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Llegó el 24 de diciembre Y yo quería presentarle Este carrón a mi familia Porque si algo Los alcohólicos Me enseñaron Fue a que tengo Que vivir en dignidad Yo nunca fui Una hija de casa Compañeras Yo no sé Lo que ser Una hija de casa Pero hubiera querido Haber salido Con este carrón Por la puerta grande No solamente Para demostrarle A mi familia Y a los alcohólicos Que podía Sino para hacerles Entender Que el tiempo Que habían invertido Conmigo Había valido la pena No llegó a la cena Pero viene la de año nuevo No llegó a la cena Pero lo quiero ver Que me pongo bien guapa Madrena Que me pongo Mis extensiones Que me pongo Un top blanco Que me pongo Un pantalón negro Que me agarro Mi bolsa Déjale Llego a mi pendejo Bacalao Le voy a llevar Ensalada de manzanas Sopa fría Los romeritos Unos bolillos Voy a agarrarme Una séptima Porque sé que me voy A estar con el Cinco, seis días Este, el quince días No sé cuándo Vaya a regresar Chingue su madre Que me agarro mi bolsa Y que llego Al metro Santa Marta Donde fue la primera Sinta Llegué compañeras Y este güey Que me ve Y que me dice ¿Qué me vas a regalar De año nuevo? Nada Ah Camínale 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 ¿Por qué te Vestiste así? ¿Por qué te Vestiste así? ¿Crees que te ves Bonita? Eres un pinche Maldito cadáver ¿Quién se va a fijar En ti? Hija de tu puta Madre ¿Quién? Camínale Camínale Aprieta el paso Camina Otra vez Padre Así como le estoy Haciendo Madre Así temblaba Por Dios Te lo juro ¿Qué traes? ¿Qué traes? Lorena ¿Qué traes? No sé Es que nunca Me había pasado Hoy sé Padre No que estaba A punto de darme Un pinche Maldito infarto No sé Pinche cuadro De ansiedad De su puta Madre Antes Si no Me dio Un pago Respiratorio Porque Y el puto Miedo Hijo de su puta No Padre No Las manos Se me Turrían Neta Neta Hoy sé Que me aventaron Unos pinches Malditos tiros Con sus demonios Y los míos Se agarré Compañeras Y llegamos Nos bajamos Del puente Me empezó A patear Las patas Este güey Era astuto Güey Pasaba alguien Y no me pegaba Se daba la vuelta Y me pinches patarones Hijo de su puta madre Llegamos al cuarto Donde retábamos Me paró Una berguiza Me sacó Y me agarró Puro mochilazo Y me llevó A la comercial mexicana De ahí De Santa Marta Se me quedó viendo Y dije Esta es la última vez Que tú y yo Nos vamos a ver Esta es la última vez Que tú y yo Nos vamos a ver Lo pensé Compañeras Lo vi a los ojos Bajé las manos Y dije Suéltame un bergazo Porque si me sueltas Un bergazo Por culpa Ya no vas a regresar Lo estaba esperando Y me puse bien dura Se paró aquí Enfrente de mí No sabes hablar La otra transexual Con la que viví Tenía Mucho más chichis Que tú Estaba masculino Una que tú Tiene doble nacionalidad Tiene una carrera Tiene dinero Y está en Estados Unidos Hija de tu puta madre Tú Eres una pinche Maldita alcohólica Drogadicta Fuiste puta Hueles culero No sabes hablar Es más No sabes Ni coger Hija de tu puta madre ¿Sabes por qué Puse mis ojos En ti Porque no hay otra Pendeja más cerca Y me sentía solo Ahora se la ven Hija de su puta madre No mames Todavía lo comparto Y me duele Me subía Me subía al taxi Patos Ver mi ropa Ver mi cuerpo Ver mi cabello Ver mi pasado Ver mi presente Y darme cuenta Que tenía razón Que no había aspirado A nada en la vida Más que hacer Una pinche Maldita alcohólica Drogadicta Y que me pusieran La etiqueta de madrina Y nada más Que tenía años En alcohólicos Anónimos Aparentando Y no era nada No quería llegar A mi casa No tenía cara Para ver a mi familia Y decirle Este güey Se quiso pasar De verga Y se ha pasado De verga No tenía cara Para ver a mi familia Porque sabía Que mi familia A final de cuentas Me iba a decir ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando contigo? Llegué a la casa De un amigo Que se llama Joico Rivera Que es Estilista De Televisa Y llegué Y le dije Ese güey estaba bebiendo Estaba hasta su puta madre De briago Y le dije Mira güey No vengo a beber Lo único que quiero Es que me dejes Que me refugie aquí Güey Me quiero refugiar Güey Me aventé como dos horas Y le dije Déjame dormir en tu recámara Me subo a su recámara Y que empiece a sonar Mi teléfono Y era ese calor ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Estás en tu casa Mándame fotografías Y marque Y marque Y marque Como vio que no le contesté Madrena ¿Qué crees que hizo? Perdóname Es que es tan preciosa Estás tan hermosa O sea que hasta el pinche aire Que te toca Me dan celos Provocas en mí Unos pinches malditos celos Impresionantes Yo no quisiera sentir Ni pensar de esta manera Pero no puedo Lorena No sé qué me Mira nunca Me había pasado Nunca Madrena ¿Qué crees? Que le creí Le creí Voy a omitir el nombre Compañeras Pero no sabes El pinche Con cuánta fuerza Le decía Dime que no va a volver A pasar Porque vengo De violencia Mira yo contigo He dejado de ser puta Mira si te soy fiel No es porque te sea fiel A ti me quiero ser fiel A mi hijo De tu puta madre A ti te he dado Lo que no le he dado A ningún hijo De su puta madre Y me cae de madre Que cada vez que estoy contigo O sea mi vida Cambia cabrón Mi vida cambia Yo lo sé Lorena Por la misma manera Yo estoy contigo Por eso ya no busqué A la mamá de mi hijo Por eso hasta mi hijo Lo fui a entregar Con sus abuelos Porque quiero estar contigo Ya no tuvo para la renta Y como buena cabrona Y como buena perra Dije yo no te voy a mantener Si ya no hay para Porque a mí me puedes tocar Lo que quieras Menos la bolsa Desocupamos el cuarto Me aventé una gira Por Guadalajara Por Veracruz Me fui a Guerrero Me fui a Manzanillo Y aterricé en México Por primera vez madrina Hice valer mi dinero Chingue su madre ¿Qué hago con este dinero? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Andaba fugada No quería pensar en él Me voy a rentar Un departamento Chingue su madre Que nadie me moleste Que nadie me diga nada Ahí voy a poder vivir Y llorar a todísima madre La ausencia de este culero Ya no me buscó No compañera Si hubieras visto No Cuando le dije a mi familia Ya me voy Neta Bendito sea Dios Esta es recuperación Después de cuantos años Dejas el nido Adelante Y llevas mi bendición En caliente En el primer día Mi madre agarró Le dije tú ponte a hacer oración Yo busco el cuarto Encuentro el pinche cuarto Compañeras Y ese mismo día Que compro todo lo necesario Un ropero Una cama Esto Y el otro Chingue su madre Que llego en la noche Todo desordenado Y dije esto es mi hijo De su puta madre Y aquí mando yo Aquí nadie me puede violentar Nadie me puede gritar Aquí es donde me puedo refugiar De todo el pinche maldito Mal que hay en la calle Y todo lo que vivo En el servicio Pasaron tres, cuatro días Y ese güey me buscó Y ese mismo día Ese güey ya estaba ahí Yo lo metí Esa misma noche Me golpeó compañeras Por haberle hablado A un vecino Y decirle que el arrendedor Lo andaba buscando Ese mismo día Me pegó La historia es muy larga Compañeras Porque fueron dos años Lo único que me resta El día de hoy Es recordar Que él una vez me dijo Yo no soy pendejo Pero sé lo que estoy Haciendo contigo Y lo que voy a hacer contigo Yo no te voy a matar Voy a hacer que te mates O te quedes loca Hija de tu puta madre Querías un cabrón En tu vida, ¿no? Pues es lo que cuesta Un cabrón Apenas me estaba acordando Con paz Me acuerdo que se acabó El agua Vivíamos en el tercer piso Se acabó el agua Y ese güey nunca me dejó Hacer nada Madrina En cuestión a las cosas Pesadas Que sí me veía Como una mujer Me acuerdo que ese día Agarro y me dijo No hay agua Hija de tu puta madre Ve por un pinche Maldito garrafón Que me estoy muriendo Que me estoy muriendo de sed Y en caliente Que agarro el garrafón Que bajo todas las pinches Malditas escaleras Vivo en cerro Que me bajo el cerro Que me subo el cerro Que subo las pinches escaleras Que destapo El garrafón Compañeras Puse un vaso en el piso Porque no podía aguantarlo así Puse el vaso en el piso A la hora de que agarro El pinche garrafón Para llenar el vaso Vi como se levantó Del sillón Se acercó Me dio tantos nervios Que el agua se me cayó Ni siquiera me volteó a ver Pinche cachetador Hijo de tu puta No fue el cachetador Fue la pinche Maldita humillación Y la impotencia De no poderme defender Dos años callada Callada Hijo de tu puta ¿Sabes a dónde dejé a Dios? Afuera del departamento Porque tenía mucha vergüenza con él No dejé que entrara Tenía mucha vergüenza con él Me paró una vergüiza A mi tamaño, compañeras Me acuerdo que había Cáscaras de mango Y quise correr Para salirme del departamento Pisé la cáscara Y me caí de cabeza Lo único que escuché Fue el zin Vi un chico de estrellitas Y los mismos vergasos Hicieron que yo me levantara Me levanto Y me empezó a golpear De una manera impresionante Con paz Me acuerdo que agarró Un cuchillo de la mesa Y este Hizo la finta De quererme picar Compañeras Me acuerdo así Como agarró El pinche cuchillo Hizo la pinche finta Yo me agarro la panza Y dije Ya me picó Ya me picó Ya me picó No podía abrir los ojos No podía abrir los ojos Porque no quería ver la sangre Dije Este güey ya me picó Y quité la pinche mano De la panza Al escuchar su pinche risa ¡Pinche pendeja! ¡Eres una pendeja! ¡Eres una pendeja! Había un pinche ventanal De este tamaño Compañera Si estaba la cama Y corría hacia el pinche Hacia la cama Me subía a la cama Y me quise aventar Por el pinche ventanal ¿Sabes qué fue lo que me detuvo? El amor de mi familia El amor de mi familia Fue lo que me detuvo No mames No me puedo imaginar A mi madre Reconociendo el cadáver De su hijo Que se lanzó Del tercer piso Haciéndose la pregunta ¿Y por qué se habrá matado Mi hijo? ¿Por qué? Me quité la ropa Me dijo que me quitara la ropa Los zapatos Para que yo no me saliera a la calle Me metí a las cobijas Y este güey no paró De hablar, de hablar, de hablar De hablar Y de volver a hablar Y volver a hablar Y se sentaba en el sillón Y me hablaba Y se acostaba en la cama Y me seguía hablando Y me seguía diciendo Pendeja, estúpida, idiota Eres una pinche pendeja No sabes hacer nada Estás flaca Estás calaverica El cabello se te cayó Los dientes se te están cayendo Te comiste las uñas Sí, porque el refugio perfecto Para nosotras Que vivimos altos grados De ansiedad Es el baño y las uñas Hijo de su puta madre Va a pasar Va a pasar Ya va a pasar Ya va a pasar El violador se va a ir El agresor se va a ir Mi papá va a dejar de gritar Voy a dejar de beber Todo va a pasar Va a pasar Va a pasar Y así estaba yo Hijo de su puta madre Dieron las seis de la mañana Y este güey me pegó Me hizo así en el brazo Me hinqué en la cama Prendió la luz Y me dijo Lorena ya me voy Perdóname Eres una persona extraordinaria Y si te tengo tanta envidia Es porque tienes algo Que yo nunca voy a tener Y es el amor de la gente Por mi forma de ser No tengo ni a mi familia cerca Te tengo un chingo de envidia De tu puta madre Es una persona extraordinaria Que Dios te bendiga Y gracias por haberme aguantado Tanto tiempo Y tantos golpes Y tantos insultos Y quisiera decirte Que a mi manera Si te amé Si te amé No lo escuches No lo escuches Este güey te está enredando Deja que se vaya Deja que se vaya Y se fue Compañeras Lo volví a buscar Lo volví a buscar Y así como te tengo Hasta la madre Imagínate como estaba yo ¿Qué crees? El único que yo estaba esperando Era terminar mi obra Terminar la obra Como siempre me sentí cobarde Para darme un corbatazo Estaba esperando que alguien Lo hiciera por mi ¿Por qué lo busqué? No lo hubiera buscado Acabó con su obra Acabó con la obra ¿Sabes cómo me dejó? Como jamás en la vida Me imaginé verme Me convertí En lo que jamás quise ser Me convertí En lo que jamás quise ser Dejé de vivir mi vida Para vivir la suya ¿Y sabes por qué me quedé con él? No fue por amor Me quedé con él Por sus minúsculas muestras De afecto Hijo de su puta madre Me quedé con él Nada más para conformarme Con tener con alguien Con quien dormir Aunque me costara La propia vida Hijo de su puta madre Nada más por eso Me quedé con él Una mujer despechada Es capaz De ser paciente Para sacarse el vergazo Y mi gente Mi mente ya generaba Agüe pasarme de verga Lo voy a matar Este hijo de su puta madre Lo voy a matar Lo voy a matar Este perro maldito Lo voy a matar La historia es larga Compañeras Nos dejamos Y fue la definitiva Se acabó Pero ¿sabes cómo me dejó? Llena de terror De miedo De ansiedad De tristeza De amargura De desolación Mis ojos perdidos Perdida en la vida Pidiéndole ayuda A mi familia A los alcohólicos Ayude a mi hijo De su puta madre Porque me estoy muriendo Este güey tiene razón Este güey tiene razón Yo no me voy a matar Cuando estuviera él Yo me iba a matar Cuando se fuera Hijo de su puta madre Llegué con los alcohólicos Otra vez Como si fuera una recaída Pedir una pinche Maldita oportunidad Fíjate cómo me arrastré Y subí a una tribuna Compañeras Y no se me olvida Esa tribuna Tu pedo y el mío No está en lo que hablamos Mi pedo no está En lo que te acabo De hablar ahorita ¿Sabes dónde está mi pedo? En lo que no te hable Ahí está mi pedo ¿Sabes qué es lo que no te he dicho? ¿Sabes qué es lo que no te he dicho? Lo que no has podido decir Tú tampoco Y si no hablas Todo lo que se reprime Contraataca Y te vas a morir Y te vas a morir Así como ahorita En todas las tribunas Me subí a la tribuna A ponerlo de a culo Me pegó Me insultó Me violentó Me violó Me corrió Me metió Me sacó Me tuvo maltragada Me dijo de su perra madre Hasta que dije Ya Lorena Saca la pinche maldita Reserva mental Hija de tu puta madre Que realmente Es lo que estás sintiendo No, no les puedo decir Lo que estoy sintiendo Porque me van a decir Que estoy loca Hijo de su puta madre No puedo decir Lo que estoy pensando Ni tampoco lo que estoy diciendo Pero ahí les va la verga Porque si no Esta noche No voy a poder dormir Y me voy a matar Yo no quería beber Ni me quería drogar Yo me quería morir Y que subo a la tribuna En una tribuna De aniversario Madrina Valiéndome Verga Lo extraño Hijo de su puta madre Extraño su mirada Sus pasos Su cuerpo Extraño sus chanclas Extraño sus risas Su música Cuando estaba en la estufa Cocinando En que momento pasamos De te amo a te odio En que momento pasamos De me encantas A no me gustas Hijo de su puta madre En que momento pasamos De quiero hacer una vida contigo A ya no te soporto Hija de tu puta madre Quisiera no pensarte No sentirte No recordarte Pero no puedo Hijo de su puta madre El peor error en la vida Que pude haber cometido Fue abrirle la puerta De mi cama De mi casa De mi vida Hijo de su puta madre Y si lo hice Fue por mera necesidad Yo quería estar con alguien De mi mente Hijo de su puta madre Estás muriendo De mi puta madre Me dolía en la alma Me dolía en la alma He hecho cosas tan grande Fuiste de su puta madre En una casa limpia Aprendí de su puta madre Y me doy de su puta madre Y me doy de su puta madre Y me doy la vida Era necesario Que se fuera Para poderme conocer Han pasado algunos años De esta pinche Maldita experiencia Que tengo Pero sabes por qué Te la regalo Porque sé que estás ahí Porque sé que estás ahí Porque te puedo sentir Y sabes qué Si no te sales Te vas a morir El peor error Que puede cometer El que se quiere ir Es que se quede Y yo lo cometí Pinche maldita vida El adicto tan culera Hijo de su puta madre Pinches malditos Bendigos de amor Hijo de su puta madre Somos bendigos de amor Llega el inventario Y me decían Suelta Tus dependencias Suelta Tus dependencias Suelta La dependencia ¿Sabes qué Le decía a Dios? Arráncamelo Arráncamelo Sácalo Hijo de su puta madre Sácalo Porque la vida Tengo que estar completa Porque mi familia Me necesita Porque los alcohólicos Me necesitan Hoy quisiera decirte Que mi vida Ha cambiado De una manera Impresionante Porque Dios me ha podido Dar la oportunidad De poder conocer Mi historia Y conocerme Hoy quisiera decirte Sin temor a equivocarme Que la mejor versión De Lorena No es la que puedas Ver de mí Es la que yo veo De mí Compañeras Así yo como tú Yo no soy mala Güey Yo no soy mala Y si grito En una tribuna A veces es nada más Por mecanismo De defensa Pero yo no soy mala Todo lo contrario Güey Esta madre Es mágica Güey O sea Compartirte Que Hoy tengo La oportunidad Güey De poder estar En el servicio Y poder compartir Mi experiencia Güey Tal vez Para mucha gente Madrina Soy una pinche Maldita calle En la verga Y soy puntualizada Güey Porque Ya hoy no me ven Como una alcohólica Drogadita Una servidora Me ven como la puta De la banda Cuando Si supieran Con cuantos culeros Me he dormido Y ni siquiera Me la van a oler Padrino O sea No güey Me di a respetar Cabrón Me di a respetar Mujer Los mejores años De tu vida Están por venir El camino va a ser difícil Güey Y muy difícil Bienvenida a casa Cabrón Bienvenida a casa Yo sé que es bien difícil El poder entender Cuando llega alguien A tu vida Y te dicen Suelta Güey Ya estuvo Porque nos queremos Aferrar a que nos partan La madre Ya estuvo Mi reina Ya estuvo Me lo dijo Mi carnalito Coen Y me lo dijo bien Lore Se acabó Ya se acabó Güey Hoy sé más generosa Contigo Ya para terminar ¿Qué crees que Los mejores años De mi vida Llegaron Güey Y nunca me lo imaginé O llevo Una excelente relación Con mi madre Que a veces No la tolere Que no la tolero Llevo una excelente relación El día de hoy Mi hermana Logró independizarse Después de tantos años De codependencia Y mi hermana Está viviendo sola Y vengo y la visito A Nesa Y mi madre Está allá Hoy mi vida Se me ha ido Entre tazas de café Entre tribunas Entre llanto Entre risas Entre haciendas Hoy mi vida Se ha vuelto Una fiesta Compañeras Y yo Yo bailo Como Dios Me pone la canción Güey Mira Yo jamás me imaginé Güey Conocer todo el país Güey Y yo todo el tiempo Estoy arriba de un avión O de un autobús Conociendo Comiendo Paladeando Palpando Güey Este Respirando Disfrutando Ha habido tantas cosas Que quisiera regalarte El día de hoy Para que te puedas quedar El día primero de enero De enero De abril Compañeras Me voy a ir del primero Al quince A Cancún Y en lo que va del año Es la cuarta vez Que me voy a Cancún A servir Y a servirle a las mujeres Voy a trabajar con mujeres Yo no creas que trabajo Con mujeres de la ciudad Yo trabajo con gente Maya y mestizas De aquel lado Donde no entiendo Lo que me están hablando Solamente pueden escuchar El latín Pero no hablan español Hablan maya Y a veces me dicen Lorena Es que en qué pedo Te estás metiendo Yo no me metí sola Ni me ofrecí Dios fue el que me eligió Y tengo que ejecutar El servicio Voy a coordinar Dos experiencias En Yucatán Compañeras Para gente mestiza Y quisiera decirte Que me voy a llevar Todo un equipo de trabajo No me voy sola Hijo de su puta madre Mi equipo de trabajo Yo lo he armado En Cancún Y hay gente Que ya me está esperando Y gente que ya está Preocupando por tener Un espacio digno Para trabajar con la banda Y gente que se va A rifar la pinche chamba Y voy a llevar el trabajo De A como me lo han dado A tierras mayas Compañeras Y te la comparto Porque jamás me imaginé Vivir esto O sea Jamás me lo imaginé Nunca en mi vida O sea No mames Me dicen Vas a compartir en Tulum Y yo lo escucho Así como si me fueran Me dijeran Vas a ir a la sierra De Oaxaca Y llegué a Tulum No mames O sea Es otro mundo Hijo de su puta La gente es hermosa O sea La gente es Anormal O sea Mujeres hechas a mano O sea No madre No tengo palabras Los hombres son preciosos La playa Los colores La arena La comida Las palapas O sea Cosas que no hay Las palabras no me alcanzan Para poderte describir El poder de haber llegado Tiene Creo Diez días Que llegué de De Cancún Compañeras Fui a coordinar A Shalau A Yucatán Una experiencia Y este No güey O sea Dos kilómetros Caminando entre la selva Madrina Imagínate Los grillos Este Las palmeras El bochorno Llegar Y las mamichis Allá güey Este A las mujeres de edad Les dicen mamichis Y están vestidas Con huipiles Y ellas se las pasan Todo el tiempo De rodillas Ellas todo lo hacen De rodillas Madrina Entonces llegan Y lo primero que me hacen Es ofrecerme de comer Y te sirven Y te tienes que hincar Con ellas Y te están aventando Tortillas aplaudidas Este Y con ellas Y te hablan Y no les entiendo nada Y yo todo les digo Que sí Que sí Que sí Y ellas se sienten Contentísimas Y me dice un madre No Es que a lo mejor Piensas que no te conocen Ellas te conocen Ellas te conocen Por el YouTube O sea es que acá También hay pantallas Y les hemos puesto Tus videos Y para ellas Tú eres inalcanzable Güey Y lo único que he podido Darles Es amor Güey A través de un abrazo Güey A través de una palabra De aliento Güey A través de De abrazarlas Poderlas reconfortar Cabrón Terminó la experiencia Yo terminé Súper agotada Güey Imagínate Después de haber vivido La experiencia En Shalao Al otro día Me llevan Me trasladan A Cancún Y me voy en la tarde A la playa Y otro mundo O sea ¿Cómo puedes pasar De un extremo A otro cabrón Es algo impresionante Impresionante Esta soy yo En el servicio Una mujer aguerrida Aferrada Atrevida Soy atrevida Güey Llegó El padrino Bambi A Shalao Y yo se lo decía Este padrino Es que yo me vengo A meter a lugares Donde la gente Y la banda No quiere entrar Madrina No quieren entrar Y yo le creo A agradecer mucho A la gente Y le creo A agradecer mucho A Dios Que siempre han puesto Los medios Para que yo llegue A trabajar Si podemos hablar De la parte económica ¿Saben lo que cuesta Que yo viaje hasta allá En la estadía Y que costen Todos los gastos Es mucho dinero Y todo es por Dios Compañeras Todo lo pone Dios Yo no paro De viajar He tenido que abandonar A mi familia Yo mucho tiempo Les dije Abandoné mis propios sueños No es cierto Mi sueño fue llegar Hasta donde estoy ahorita Mi sueño Mi sueño Siempre fue este Ayudar a alguien Que tengo errores Que tengo errores Que a veces Me como frutas prohibidas Que ponen en la mesa Es que madrina No manches O sea No Pero hoy sé ¿Por qué es? Hoy conozco Mi capacidad Y también Mi incapacidad Hoy si supieras Qué rico es llegar A mi departamento Y llegar Y estar sola Yo no puedo tener En mi casa Un culero Más de tres días Después del día Dos Padre ¿Qué crees? Gracias por tu participación Necesito mi espacio Vamos a formalizar Una relación No Porque te voy A partir Tu puta madre Te voy a partir Tu puta madre Y no porque sea culera No porque sea culera Entonces No te chingona Mi hermana Raúl De verdad Te agradezco Mucho infinitamente Que me hayas invitado Mira Ayer se lo dije A la Rojita Que fue a participar Al cantón Este Yo a veces Quisiera llegar Con la banda La banda Quería venir para acá Pero les dije No yo me voy sola Hoy sé por qué era Era mi noche Era mi servicio Era la El servicio Era para mí Ayer se lo dije A la Rojita Este Se puso a todísima Madre Y le digo Güey Si hubieras venido Con tu banda Tú hubieras taponeado Y te pusiste Todísima madre Y eso es lo que Lo que importa ¿No? Entonces Ponte chingona Madrina Muchísimas gracias Raulito Yo creo que Los años Te han dado Un chingo de experiencia Y aquí está Y aquí está el resultado Estamos hablando De un año Pero solamente Pues tú sabes Lo que te ha costado ¿No? Entonces Pues no estás solo Yo estoy contigo Güey A lo mejor A la distancia Y un mensaje Es lo que a veces Nos reconforta Y nos da un chingo De fuerza Entonces Ánimo Mi reina Ánimo 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 Por favor Póngase chingonas Y si esta noche No van a dormir O si esta noche Van a llorar Que sea nada más De gratitud Porque estás viva ¿Sale? Yo con esto Les comparto 24 horas